Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista Sirvanme unas tres canelas endulzadas con su mano Para tomarlas ahorita y más al ratito nos vamos Yo te quiero ver y conozco a misiantes de castellera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Si hay alguno que se pique porque terminaste de amores No le temo a los palazos, madre mía, de a los dolores Ok viejo, y vamos a continuar con otro tema Otro de los grandes temas rancheritos que vienen para toda nuestra raza Que le gusta oficiar con otro tema viejo Y próximamente compadre también vamos a sacar por acá un material en vivo De puros temas así rancheritos bonitos para la gente que le gusta oficiar Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las gozadas con todo cariño Aquí en mi corazón tú mandas chaparrita Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Y mi vida entera antelador Tú tienes muchas cosas buenas En mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Es el dueño de tu amor ¿Quieres vivir conmigo? Y dile adiós a tus creencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Tú tienes muchas cosas buenas En mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Es ser el dueño de tu amor Vamos a cantar palabras que sea, que dicen Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón